Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy estamos en nuestra nueva tienda que está ubicada en el norte de nuestra ciudad. Los invitamos a todos para que vengan y vengan una experiencia diferente y única de compra, donde ustedes mismos pueden interactuar con todos los productos que necesitan para realizar sus creaciones. Bueno amigos, y hoy les voy a enseñar cómo realizar una hermosísima gargantilla con Miyuki y cristales de Swarovski para que luzcan un look muy hippie chic. Bienvenidos. Bueno, para nuestra gargantilla vamos a utilizar primero el paño de diseño porque este pañito es súper útil cuando vamos a trabajar Miyuki, ya que él evita que se nos vayan a rodar las piedritas de Miyuki. Entonces aquí estafamos el pañito y vamos a colocarlo. Bueno, y ahora les voy a mostrar los códigos de Miyuki con los que trabajen. Entonces, este es el dorado que es el código 30596, el emerald que es el 3594, y el turquesa que es el 29612. Pero ustedes también si quieren pueden hacer la misma gargantilla que vamos a hacer el día de hoy con el Miyuki que ustedes tengan. Lo primero que vamos a tomar son los alfileres, son nueve alfileres de estos. El código es el 11612. A mí me gusta trabajar esta gargantilla con esos alfileres ya que nos va a quedar más derechita la caída de la gargantilla. Entonces, vamos a comenzar con el primero, con el más larguito. Entonces, vamos a tomar para el más largo, vamos a tomar siete unidades del Miyuki Emerald. Vamos a colocarlas todas dentro del alfiler. Por eso es importantísimo nuestro paño y no trabajar con tovallas, porque cuando trabajamos con tovallas y vamos a comenzar a colocar dentro de una aguja o dentro de un alfiler, podemos coger la lanita de la tovalla. En cambio, con nuestro pañito es muy fácil poder recoger todas las piedritas de Miyuki. Entonces, aquí tenemos dos, cuatro, seis, una, siete. Estamos haciendo la más larga. Después vamos a coger seis de las doradas. Ponemos cinco, seis de las doradas y seis de las turquesas. Listo, esta es la más larguita. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacerle el otro ojito en el extremo del alfiler. A ver, cogemos nuestra pinza punta redonda y vamos a voltear de esta forma. Hago bien el ojito, entonces comienzo a bajar las piedritas. Vamos a hacer el Miyuki. Listo, entonces aquí empecé con el larguito. Ahora vamos a coger el otro alfiler, que es el corto, que tiene cabecita, una cabecita plana, que es la que va a evitar que se nos vaya, se salga el Swarovski. Y aquí vamos a colocar el cristal de Swarovski. Podemos recortar un poquito para poder hacer bien el ojito. La idea es que todos los alfileres los dejemos listos antes de comenzar a colocar en la cadena. Entonces, ahora sí, vamos a colocar el cristal en esta esquina, donde está el color Emerald. Lo colocamos aquí y cerramos. Aquí cerramos. Entonces, yo ya había hecho los otros palitos, pues para que el video no nos quedara muy largo. Entonces, les voy a mostrar. A los que nos hace falta, pues ahorita le colocamos el cristalito. Entonces, empezamos con este, que es el más largo. Y vamos a tener cuatro alfileres a cada lado. Entonces, les voy a explicar la cantidad de Miyuki que tiene que tener. Todos los nueve alfileres van a tener nueve, perdón, van a tener siete unidades de Miyuki en cada uno. Entonces, en el primero son siete, después seis doradas y seis turquesas. En el que sigue, entonces, las mismas siete Emerald. Después vamos a ir quitando de a una del Miyuki dorado y del Miyuki turquesa. Entonces, si aquí eran seis, vamos a seguir con cinco. Cinco y cinco. Seguimos cuatro y cuatro. Sigue este. Tres y tres y dos. Terminamos en dos. Entonces, lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a repetir al otro. Recuerden, son siete del Emerald en los nueve. Y vamos a ir disminuyendo de un cristalito de Miyuki en cada uno de los alfileres. Entonces, aquí serían seis. Serían cinco, cuatro, tres y dos. Bueno, entonces, ahora ya tenemos listos todos los alfileres. Vamos a colocarlos, es en la cadenita. Entonces, hemos cortado dos centímetros y medio para colocar los alfileres en la cadena. Entonces, vamos a empezar con este. Y lo vamos a colocar en un eslaboncito. Y aquí cerramos. Este sería el primero. Vamos a continuar en el orden que los hemos colocado, de menor a mayor. Seguimos en el otro eslabón y cerramos. Ya hemos colocado dos. Entonces, seguimos en el orden. La idea es que los alfileres los dejen organizaditos en el pañito para cuando vayan a colocar, los van a comenzar a colocar en la cadena, sigan el orden en que los han colocado. Entonces, estamos colocando cada alfiler en un eslabón. Recuerden que son nueve alfileres. Bueno, aquí ya terminamos de colocar los alfileres en los eslabones de la cadena. Recuerden que es dos centímetros y medio. Y son nueve alfileres. Ahora lo que vamos a hacer es empatar el centro de la gargantilla, que sería esta, con el resto de nuestra cadena. Entonces, para esto necesitamos dos tiras de 17 centímetros cada una. Y vamos a coger otro alfiler. Vamos a colocarle dos mosasillitas de emeral. Seguimos con dos de... Las dos doraditas. Dos turquesas. Y dos emeral. Ay, perdón. Entonces, de estos, dos emeral, dos doradas, dos turquesas y terminamos con dos emeral. Estas, vamos a hacer dos alfileres de estos. Entonces, vamos a cortar, calculamos más o menos. Y con la ayuda de la punta redonda vamos a hacer otro ojito. Si nos queda muy grande, lo que podemos hacer es recortar otro poquito el alfiler. Y vamos cuadrando que nos quede un ojito, no muy grande. Porque aquí es donde se va a ver la cadena. Entonces, aquí ya tenemos los dos alfileres y vamos a colocarla en el extremo de la cadena larga. Vamos a cerrar. Ahora, abrimos el otro ojito y lo vamos a colocar en el extremo de la cadenita donde estábamos trabajando con los alfileres. Lo mismo lo vamos a repetir en el otro ladito. Bueno, aquí ya hemos terminado de colocar el centro de la gargantilla y la empatamos con la cadena. Ahora vamos a hacer el terminal de la cadena. Vamos a coger una argolla, la colocamos en el extremo, colocamos una riacita o el broche que ustedes prefieran. Cerramos y hacemos lo mismo en el otro extremo, pero aquí solo dejamos la argollita. Y de esta forma hemos terminado esta gargantilla que es muy hermosa. Esto es con los colores que están muy, muy de moda y podemos utilizarla en cualquier ocasión. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página www.variedadescarol.net Y recuerden que estamos estrenando páginas para que ustedes puedan comprar de una forma más cómoda y segura. Y no olviden visitar todos nuestros puntos de venta que estamos Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Chau, chau. 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 Chau.